¿Qué tal mi gente? Ojito con Maite Zaldívar de viernes que llama hijo de la Gran Pú a Agustín Pantoja. La verdad que la relación entre Maite Zaldívar e Isabel Pantoja, como entenderéis, nunca va a ser buena y los daños colaterales también son las personas que están a los alrededores. Es decir, entiendo que Isabel Pantoja no puede ni ver a Maite Zaldívar y a su familia y en el caso de Maite Zaldívar que no puede ver a Agustín Pantoja también porque al final es su mano derecha, como es lógico. Pero vamos a ver por qué dice esto, porque me ha llamado la atención, no esperaba que perdiera los papeles. He de comentar que me parece feo que un día después del fallecimiento de Julián Muñoz entrara por teléfono, entiendo que estaba su nieto y todo lo que queráis, pero estaba fuera de orden y sigue estando fuera de orden que haya ido este viernes. Entiendo que le han puesto pasta por delante y han dicho, si vienes este viernes te damos X y si vienes dentro de una semana y dos días te damos X menos la mitad. Y ella habrá dicho, bueno, pues prefiero ir ahora que está la cosa más calentita y de ahí más dinero. Pero oye, hay veces que la vida hay que elegir y ella ha elegido el dinero al duelo, ¿vale? Yo creo que simplemente por respeto a ella misma, ya no a Julián Muñoz ni nada. Julián Muñoz sabe perfectamente que esto le viene muy bien, o sabía que esto le iba a venir muy bien, el fallecimiento, que iba a ir a la televisión y tal, que iba a poder ganar dinero para ella y su familia y sus hijas y sus nietos, pero no todo vale. Yo creo que ella misma ha sido injusto con ella misma porque ha preferido el dinero al duelo. Y el duelo hay que pasarlo, yo creo que desde la lejanía, desde el silencio, desde el respeto, desde estar con tu familia y no yendo a televisión tres días después del fallecimiento. Pero bueno, en fin. En sus memorias. Que no conocíamos. Es su verdad. Maite, cuando él, cuando tú, perdón, eres consciente de que tiene algo, ya, o estás con la mosca detrás de la oreja, él tiene algo con Isabel Pantoja, ¿es verdad lo que dice él? Que tú pensabas que, bueno, que no se iba a marchar, que no se iba a romper el matrimonio, que podía ser algo pasajero. No. ¿O tú tenías claro de que eso era un punto y aparte en vuestra vida? Tuvo un, bueno, un desliz, tuvo otra persona en su vida en un momento determinado y yo me enteré. ¿Con otra persona? Hubo problemas en el matrimonio, estuvimos a punto de separarnos, luego ya, pues, no sé, como hace mucha gente, empezó a pedir perdón, empezó, bueno, le perdoné. Y le dije, la próxima vez me da igual. No quiero ni una sola explicación. Procura no meter el pie en el charco porque te vas a quedar muy calado. Y cuando yo empecé, él habla con mis hijas y conmigo. El día de la rueda de... Es que es lo que os digo, incluso lo que acaba de desvelar ya me parece hasta feo, ¿no? Si es algo que tú ya perdonaste, ahora que ya no está con nosotros, lo airea, ¿no? Que le fue infiel con otra chica antes que con Isabel Pantoja, ¿no? Qué feo, ¿no? Todo vale por dinero. Yo voy al ayuntamiento. La cara que tú tienes en esa rueda de prensa es... Sí, porque yo voy, Terelo, yo voy al ayuntamiento, que es una de las pocas veces que yo he ido al despacho y le dije a la secretaria que quería entrar porque iba con mis hijas a hablar con él. Le faltó arrastrarse por el suelo. Tenía en la mesa del pacho una foto del niño cogida en la mano, ofreciéndonos irnos, dejar la política, dejar todo. Era mentira, eso era de locos, era la oposición que estaban diciendo barbaridad. Buah, esto le funcionaba muy bien a Piqué con Shakira, ¿no? Bueno, los del Real Madrid, porque yo les hago muchas perrerías y claro, se lo inventan. Al momento, él dijo que iba a la rueda de prensa, que por favor lo acompañara. Yo la rueda de prensa, yo no había estado nunca, pero él tenía la costumbre todos los meses de reunirse con la prensa y comer con ellos. Eso lo podéis hablar con la prensa de Marbella. Cuando me llegué allí, vi lo que había. En ese momento me llamó ella por teléfono. Ella. Ella. Isabel. Sí. Qué barbaridad. Isabel Pantoja Martín. Que decís que no la nombro. Se te ha olvidado, se te ha olvidado el gestito, Maite. No, no. No es la primera vez que te lo oigo. No, no. Hazlo por si acaso. No, no. Oye, no. No lo voy a hacer. Entonces, ¿te llama para qué, Maite? Y me llama para decirme que era mentira. Mira, ve. Mira la mosca. ¿Has visto? Era la mosca negra. Se viene a buscar. Qué barbaridad. Te lo estoy diciendo, ¿eh? Ah, lo ves. Es que no puede ser. Y me llama y me dijo que era una pena que se iba a destrozar dos familias. Y con las hijas que yo tenía, que lo hiciera, que de verdad, que no me volviera loca, que qué disgusto. Que me fuese unos días a Cantora a descansar. Guau, qué cara más dura. O sea, poniéndole los cuernos con ella y diciéndole que vaya a vivir con ella unos días. Increíble. Qué cachondo, ¿eh? Qué cachondo, ¿eh? No, pero Agustín. ¿Y cuál? Dinos un poquito. ¿De quién? De Agustín. ¿El pecado? ¿Que pueden decir tacos? Sí, sí. Pues en mi tierra diría ese hijo de la gran puta, con todo mi respeto, a su madre. ¿De verdad? Sí. ¿Tan fuerte ha sido? Sí, muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, pero, pero... Porque tenía la poca vergüenza de que cuando mis hijas se intentaban hablar con su padre. Y él controlaba, les colgaba y las insultaba. Y las llamaba hijas de puta. Y aquí si hay algún hijo de puta, se llama... ¿Cómo hilaba por detrás el Agustín Pantoja? Según Maite Zaldívar, ojito, ¿eh? Agustín Pantoja Martín. Sí, Agustín, a ti te lo digo. Y ahora ven y dime lo que quieras. Muy madre mía. Guau. El otro día, entonces es Isabel quien te convence de que entres. Perdón. Es Isabel, con esa llamada, quien te convence que entres en la rueda de prensa. No, ya nos sentamos allí y vi... Mira, yo incluso ese día estaba, que ayer le vi, antes de ayer le vi aquí, no me acuerdo de los días ahora, estaba un programa de Agustín Bravo. Y yo entré por teléfono, diciendo que era mentira. Porque yo, como ya me lo estaba creyendo, pues ya dije que era mentira. Yo no sé si esto era martes, miércoles, no me acuerdo. Pero... Lo de Agustín Bravo, que por culpa de Isabel Pantoja le había jodido la carrera televisiva, o algo así. El domingo, estábamos comiendo con unos amigos y yo le vi un gesto extraño. Yo conocía muy bien a Julián. Y ya llegué por la tarde, después de comer, nos fuimos a tomar un café y él pidió una manzanilla. Digo, tú te vas a tomar una manzanilla, si tú no tomas manzanilla nunca. Dijo, no, una copa de manzanilla. Y yo dije, ay, ya te he pillado. ¿Ya te he pillado? Sí. Ya te he pillado. Y entonces me puse muy nerviosa, me puse mal. Cogí mi coche y me vine aquí a Madrid, que es donde estaba mi hija Elia. Y le dije, no se ha mentido, como dos gilipollas que somos. Está sometiendo. Y no se ha mentido. Está sometiendo algo. Y se quedó en casa. Entonces él llamó al Hotel Guadalpín. Dijo que íbamos a hacer obra en la cocina. Y que por favor nos dejaran un apartamento unos días. porque íbamos a restaurar la cocina. Y yo fui a Guadalpín porque una persona, en aquel momento, su mano derecha, vino a buscarme. Me lo pidió que por favor, que estaba en campaña, que no hiciera eso, que era una locura. Por el bien de todos. Bueno, dije, vale, me voy a Guadalpín. Pero claro, cuando yo llego a Guadalpín y unos amigos míos me habían invitado al Rocío. Yo dije, no, este año no voy, no puedo. No puedo porque no, porque es que no quiero, no quiero. Él se quedó en casa y estaba allí llorando la pena, por lo visto. Que la lloraba muy poco porque lloraba a ratos y al otro rato se escapó. Pero es que de verdad, yo es que una persona, de verdad, eh. Una persona que, perdón, una infidelidad. Yo realmente, que no. Mira, con 15 años, vale, pues fruto un poco de... De, digo, 15, 18, 20, fruto de que estás madurando y los amigos te han entremetido con la bebida y te has metido por los ojos. Venga, que te líes con ella, no sé cuánto, con él, no sé cuánto. Pues bueno, no lo puedo llegar a entender con esas edades. Y no tiene por qué ser toda la vida una persona así. Pero una persona ya con más de 40 que haya hecho una de estas, una pílula de estas. Yo de verdad que se permitan. Luego, no, te pido perdón. Al final te la va a meter de doblar una, dos, tres y todas las veces que puedas. En fin, mi gente, lo vamos a dejar por aquí. Maite Zaldívar muy dura con Isabel Pantoja. Muy dura con Agustín Pantoja. Y revelando cositas de que me ha parecido fea, ¿no? De esa primera infidelidad que yo creo que no venía a cuento contarla ahora, ¿no? En fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.